Bueno, porque hay que ver los partidos y hay que leerlos y hay que saber cómo puedes ejecutar las cosas y a veces te sale y a veces no, ¿no? Pero bueno, yo estaba viendo lo mismo que posiblemente estuvieran viendo ustedes en la primera parte, pero estaba aguantando la situación hasta el minuto 45. Y bueno, y automáticamente sabía lo que tenía que hacer, no era una cuestión de esperar. Y eso es lo más importante, que la confianza no se pierda, que vean que puede, que las cosas han hecho su partido, que bueno, yo creo que incluso se ha quedado corto el resultado, no hemos tenido que sufrir los últimos minutos, pero bueno, sabes que el gol cuesta muchísimo y ya ves hasta cómo lo marcamos, o sea que es increíble, por eso te digo que no solo que cuesta mucho el gol, sino que además es muy difícil, es muy complicado ver partidos con resultados amplios y no hemos llegado y no hemos generado y no hemos tenido, entonces es una cuestión que el fútbol es muy delicado, hay que leerlo bien y los partidos todos son distintos y al final, pues bueno, yo creo que gracias a Dios hemos podido ganar y yo creo que merecidamente, ¿no? Ya eso lo dije antes de jugar, por consiguiente es donde hay que hacerlo en el momento, es muy fácil ahora, no, no, hay que hacerlo antes, esas son las tónicas y los cambios que tienes que hacer para poder cambiar el rumbo, para poder cambiar las líneas del equipo y tener la conciencia de lo que, porque además no pienso así, ¿sabes? Pero claro, hay que tener intensidad, hay que tener coraje, hay que no perder balones, hay que jugar y leer bien los partidos, esa es la forma de competir, ¿comprendes? Una impotencia total, pero total es que no se puede, bueno, todo el que estaba en el palco miraba para mí, porque evidentemente es que no me puedo callar, no me puedo callar. Sí, bueno, una victoria importante, un gol importante y bueno, contento. Sí, yo creo que en conjunto hemos estado muy bien defensivamente, nos hemos ayudado y la verdad es que contento. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, en la segunda parte salimos, continuamos como si fuera un 0-0 y la verdad es que hemos hecho un buen trabajo. Sí, yo creo que es una victoria muy importante, una victoria que nos da confianza y bueno, a continuar. Es que gracias a algo de Ismael, son unos tres puntos muy, muy, muy buenos y venimos de un partido complicado y la verdad es que nos da la gloria. Sí, ya ves, la segunda parte nos tocó eso, podíamos haber ampliado la ventaja, pero no nos entró la pelota y nos tocó sufrir otra vez más. Exacto, nosotros, aunque seamos un equipo que parece que es muy trabajador, nosotros tenemos juegos para hacer goles, jugamos para meter goles y siempre para ganar, y respecto a las críticas, en el campo se ve, pues el mixte siempre nos enchufa al máximo, nosotros lo tenemos claro, aquí no se nos pueden escapar puntos y así lo hacemos. Sí, la verdad es que siempre sumar de tres es perfecto, así que afrontar la semana bien, para ir fuera, que tenemos un rival fuerte y volver a sumar de tres si Dios quiere.